¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, parece que soy vulnerable a la magia esta Y ya me ha quitado un poco de vida Voy a ver si lo mato con Con la vida que tengo porque sería de la hostia Parece que ahí empieza a hacer cosillas Vale, mega fácil porque ni siquiera tenía curaciones Y he podido matarlo Y no parece que no se haya pegado De vez en cuando movía las pinzas y la cola y tal Pero no nos ha hecho ni mierda No sé si es que se ha bugueado O he tenido mucha suerte O nos ha tocado el boss en modo fácil o algo Pero bueno, yo voy a continuar No me voy a quejar porque de hecho He entrado a la sala del boss con menos vida de la que tengo ahora Y ahora voy de puta madre Así que bueno Aún así no tengo curaciones Voy a matar a estos zombies a ver si dropean algo Y se me está olvidando siempre que tengo magias Que puedo usar magia para curarme Así que lo haré más adelante cuando vea que estoy jodido Porque ahora mismo para el boss nos hubiera hecho falta Y se me había olvidado que putuizar estas magias Pero bueno, boss muy fácil De hecho nos están tirando más magias de curación Yo lo que quiero son ítems también A ver si me tiran Oh, y un cofre Y hemos conseguido la llave número 4 Recordad que nos hemos dejado algunas puertas sin abrir Y parece que con esta llave seremos capaces de abrirlas Así que vamos a retroceder Vamos a mirar el mapa ahora Y vamos a intentar ir a todas esas zonas que nos dejamos sin explorar Tenemos, a la izquierda tenemos una puerta sin abrir Y también otra de izquierda un poco más cerca Así que vamos a ir a esas dos puertas Y creo que habremos explorado a full esta zona Vamos a ver, vamos a ver Vale, por aquí no Parece que con esta llave sí que podremos abrir Todos los caminos que nos hemos dejado Por el camino iba a decir Aunque sea una vez redundante Vamos a ver A mirar otra vez el mapa Vale, vamos bien por aquí No voy a tocar esas estatuas que sí Oh, ya me lo han hecho Si recordáis cada vez que las tocamos Nos invierten los controles Vale, ya estamos bien Y vamos a continuar Voy a mirar el mapa otra vez Tenemos que ir por aquí abajo hacia la izquierda Vale, perfecto Y esta es la zona que no habíamos explorado No requiere llave Así que me la había dejado Porque sí, parece ser Y vale, tenemos pasta En lo alto de esa mierda Ahí Y parece que se mueve la plataforma Cada vez que nos movemos nosotros En plan espejo Oh Oh, 900 de oro 900 GP Eh, lo he pillado Vale Es en plan Si nosotros vamos hacia abajo Ahora bien hacia arriba Saltamos y Es bastante, bastante fácil Pero hay que jugar un poco con los controles Bueno Acabamos de pillar 900 de oro Voy a ver cuánto tengo Tengo 1100 No es mucho Pero me va a dar para comprar magias Y para comprar curaciones cuando volvamos Y bueno Voy a pasar rápido aquí Que me va a hacer daño el láser ese Vale Y tenemos que ir hacia la otra puerta Que no habíamos explorado Que está Cerquita por la izquierda Aunque Vamos a tener que hacer Y esto no nos atacan todavía Perfecto Vale Me he ido al otro lado Pero bueno Yo creo que podemos pasar por aquí también Vamos a ver el mapa Sí Por aquí podemos pasar Ahora todo recto Por aquí Voy a matar a este Solo para ver si me tira curaciones Black potion A ver que hace eso Es la primera vez que tengo una Medicina Y no sé para qué sirve No lo voy a utilizar No vaya a ser que gaste algo importante Pero es la primera vez que veo eso Vale La puerta que teníamos Chapada era esta Y ahora sí que podemos pasar por ella Sí En efecto Creo que esta era una zona sin explorar Vamos a ver Ah no Esto ya me suena De otra vez No pero es un puzzle diferente Es el Bueno es el mismo puzzle Pero es una zona diferente Vale Por lo que acabo de ver Cada vez que pulsamos una tecla Todas las adyacentes Cambian de forma Entonces Ostias Pues se me ha quedado una en el medio A ver como lo hago Vale Tengo que pensar que lo estoy haciendo ahora Boleo Porque lo había hecho bien Hasta dejar la del centro En cruz Pero A partir de ahí ya Ostias Si lo tenía hecho Lo tenía casi hecho ya No pero es que se me tiene que quedar Una Una siempre del Contrario De hecho Si se me va a quedar siempre Una al revés Igual Tengo que hacerlo Todo Pero con las cruces En el centro Puede ser Porque antes lo he hecho Con los círculos en el centro Bueno No tengo ni puta idea Estoy hecho un puto lío Vamos a ver Voy a reiniciar primero Porque me parece que es imposible Dejarlos todos en círculos Vale Ahora mismo Si pulso el del centro Ostias Si pulso el del centro Se me pone todo en círculos Menos el del medio Pero obviamente No es así Igual si lo pongo Todo en X Pero ahí se me va A mover Vale Voy a ver si No, no se abre Con todo esto así Estoy haciendo un poco El retardo ahora Pero Es que no entiendo Cómo ponernos todos en círculos Voy a reiniciar un momento ¿Veo? Voy a ver si No, no se abre Vale, acabo de hacer una gilipollez Mmm, sé dejarlos O todos en cruces y círculos dentro O todos en círculos y X dentro Pero no sé muy bien cómo hacer el resto Voy a hacer un pequeño corto por aquí Hasta que lo descifre para que no sea todo el capítulo En esta mierda Y volvemos en un momentillo Vale, gente, creo que ya he entendido la lógica del puzzle Así que voy a... voy a realizarlo A ver, los de las esquinas solo mueven al que tienen derecha e izquierda Pero no al del centro Entonces, si mantenemos el del centro en círculos Dejamos, eh... Cuando el del centro esté en una X Si dejamos los cuatro como están ahora, con X Al pulsar el del centro se moverán y se volverán todos los círculos Entonces tenemos que jugar con los lados sobre todo Vamos a... A ver si dejamos en este cuadrante En este, en este y en este tenemos que dejar cuatro X Mientras el centro sea X Para que se nos complete el puzzle Así que vamos a intentar jugar con los lados Para dejar... Oh, vale, eh... Mientras lo explicaba lo he hecho Ahora salto al del centro y se abre la puerta En plan, eh... Yo normalmente soy bueno en... En test de inteligencia Haciéndolo a las mierdas de cosas que nos ponen Pero este, eh... Al estar comentando y tal Me pongo más nervioso y no pienso con claridad Por eso me he salido de cámaras No voy a decir a pensar que lo he mirado en alguna guía o algo Y por eso os estoy explicando, eh... Cómo se hace en plan... El proceso mental que tenéis que seguir para hacerlo Tenemos que jugar con los lados Entonces, eh... Bueno, como ya habéis visto El centro cambia las cuatro que tiene colindantes Pero las de los lados solo cambian izquierda y derecha Entonces ahora Si mantenemos X en el centro Con todos sus colindantes X Solo tenemos que pulsar el centro Y se nos abre la puerta Así que bien, vamos... Hostia, casi la jodo Vamos a seguir avanzando Y vamos a ver que... Oh, un cartelito No me gustan los carteles nunca Y sobre todo si gasto magia Trial by fire O sea, prueba de fuego ¡Hostias! Y no tengo curaciones de aquí Espera, voy a poner... Eh... No sé si tengo que salir de aquí Ponía prueba de fuego Así que igual tengo que esquivarlos todos o algo Para abrir la puerta Pero no tengo curaciones Estoy gastando magias Creo que así puedo aguantar Gastando magias todo el rato Menos mal que tenía 50 Eh... Demasiado Yo creo que me tengo que salir, eh No creo que vaya a ser así Ni de coña Pero ahora... Buah, ahora no puedo salir Voy a intentar mantener la curación Oh, pues sí Sí Buah, menos mal Menos puto mal Digo... Vale Prueba de fuego mis cojones Esto va a ser trampa de fuego De la muerte mortal Pero claro Puerta cerrada Nada más que hacer por aquí Y nos ha puesto prueba En vez de trampa Al final he hecho bien en aguantar Pero vamos Me he consumido ahí 30 magias Por lo menos De hecho voy a consumir unas cuantas más Para ir a tope En algún lado me habré dejado Los maximum lives Porque... Hostia Me han cambiado de... Voy a utilizar las estatuas Para volver a... Ya estoy normal Vale, perfecto Voy a eliminar a los enemigos Ya que estoy... Eh... Hostia Son invulnerables Creo que los tengo que pegar por la espalda O algo Bueno, voy a intentar evitar las estatuas Si tenemos... Tenemos tres puertas Vamos a ir por esta primero A ver Bien, una fuente Perfecto Vamos a ir por la siguiente Y bueno Voy a mirar antes de nada Que contiene las... La última Vale, otra puerta Oigo un contador de bomba Siete... Vale Tenemos que llevarlo antes de que se acabe Yo creo que ya no nos da tiempo Porque no sabíamos que estaba la bomba ahí Así que lo voy a reiniciar Vale, o sea que tengo que ir rápido a por la bomba Y ponerle la puerta Vamos a ver Lo bueno es que ya sé dónde está Así que puedo ir directamente sin perder segundos Aunque ya he perdido ahí uno Buah Se nos ha quedado justo, justo, justo Voy a darle otra vez Creo que la he separado demasiado Y por eso no... No me ha dado tiempo Va a salir directo ahora Debería darme tiempo ahora Buah, la estaba acercando Voy a darle otra vez Vamos, rápido, 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 rápido Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Vamos, vamos, vamos Puerta abierta Perfecto Vamos a ver qué contiene Un puto boss En serio Me hubiera gustado Explorar la otra zona Y... No sé cuánto Llevaremos de capítulo Entre las dos partes Porque lo tengo cortado ahora Así que lo vamos a dejar Para el siguiente capítulo Yo creo este boss Y nada, chavales Espero que os esté gustando Dejadme un like O cualquier comentario Y nos vemos en el próximo capítulo Hasta luego ¡Adiós!